No dejo de pensar en ti y quiero al despertar sentir tu corazón que hermoso debe ser vivir una pasión los dos tan felices poderte preguntar con ansiedad y oírte responder mi amor con ilusión tenerte junto a mi soñar y recordar los dos tan felices siempre juntos con nuestro amor, nuestro amor de juventud todo baby para los dos ha de ser un cielo azul solo tú y solo yo y un mundo entre los dos feliz y sin final que es bella realidad mi amor y tu amor los dos tan felices siempre juntos con nuestro amor, nuestro amor de juventud todo baby para los dos ha de ser un cielo azul solo tú y solo yo y un mundo entre los dos feliz y sin final que es bella realidad mi amor y tu amor los dos tan felices solo tú y solo yo y un mundo entre los dos feliz y sin final que es bella realidad mi amor y tu amor los dos tan felices los dos tan felices los dos tan felices los dos tan felices ¡Gracias!